¿Por qué he metido el tiempo en igual que hacía así? Sí, ya se nos ve. ¿Y qué tal la imagen? ¿Qué tal el sonido? Ya se nos ve. ¿Y qué tal la imagen? ¿Qué tal el sonido? Si alguien lo está viendo, por favor, que lo silencie. Eso, soy yo, soy yo, ya está. Vale, vale. ¿Se ve bien todo? ¿Se ve más o menos fluido? Yo no lo he visto, pero confío en vosotros. ¿Quién lo ha estado viendo, se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Sí? Vale, pues Manu, cuando quieras, pones tweet. Voy a habilitarme el chat, por cierto, para poder verlo un poco. Realmente estamos ya en directo. Ahora hay un par de minutos cuando queda entrando la gente. La hecha pandemia. La hecha pandemia. La pandemia ya está aquí. Me ha encantado el palabra, ¿eh? Se lo he copiado del pantomima full. Del pantomima full. Es que justo lo vi ayer en el vídeo y me acordé. Yo creo que todos nos hemos sentido un poco culpados. Sí, porque son pescosas. Fue incómodo, sí. Vale. A la cuarentena, al menos. Estoy viendo a ver si consigo ver el chat, por lo menos para ver. Bueno, da igual. ¿Has puesto ya? ¿Ya se está difundiendo esto, Manu? A ver si siguen llamadas, si quiero. Creo que no. Gracias. 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 Ok. Ya se ve, parece. Parece además que se ve bastante decente por lo que tengo yo delante. Así que vamos a esperar un minutito más que termine de entrar la gente y una vez que haya un número os empiezo a explicar un poco a la gente que lo está viendo cómo va a funcionar este primer debate. Bueno, para la gente que ya más o menos ha entrado, este es un primer debate. Organizado por el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, en el que vamos a tratar de descifrar cuáles son las claves que vinculan a la Unión Europea con la pandemia, o la pandemia con la Unión Europea más bien. ¿De qué manera está ya influyendo en las dinámicas internas y, digamos, en la esencia misma de la Unión? ¿Y qué futuro le depara a la Unión Europea cuando pase la crisis sanitaria, que eventualmente va a pasar, pero continúe, evidentemente, la crisis general del virus, que va mucho más allá del aspecto estrictamente sanitario? Bueno, en primer lugar, gracias a todos y todas los que os habéis conectado, a todas las personas que seguís la actividad del Instituto. Por otro lado, como digo, la motivación principal para que empecemos a sacar este debate es la urgencia de politizar, de continuar en el trabajo de politización de los eventos que nos van sucediendo en nuestra vida. Y impedir que este discurso, digamos, que pretende tratar la pandemia como un elemento natural, como un elemento, digamos, que no tiene ninguna connotación política, evidentemente requiere de un discurso contrario y, sobre todo, requiere de que nos sentemos a pensar y a discutir sobre por dónde puede salir y por dónde puede ser el mañana de la pandemia. Bien, para ello, para esta discusión, para esta conversación, contamos con cuatro invitados, como están viendo ya en el directo. Contamos con Pablo de Lamo, que viene de Descifrando la Guerra, del proyecto Descifrando la Guerra, un proyecto muy interesante de seguimiento de la actualidad geopolítica, que os recomiendo encarecidamente. Contamos también con Jorge Tamames, que viene del proyecto Política Exterior, también la misma línea. Contamos con Astrid Portero, que viene, o es colaboradora del Orden Mundial, que seguro que muchas de las personas que estáis siguiendo esto conocéis el proyecto del Orden Mundial. Y contamos con Marga Ferrer. Bueno, ahí ha habido un problema técnico. Cosas del directo. Cosas del directo. Y contamos con Marga Ferrer, que no sé si hace falta presentarla. Bueno, actualmente en Transform Europe, ha colaborado, bueno, supongo que muchas de las personas que estamos aquí ya la hemos visto, discutir a menudo en programas como en Fort Apache. Y es un placer contar con las cuatro para esta discusión. El formato, antes de comenzar, el formato va a ser el siguiente. Va a haber tres bloques de discusión. El primero de ellos va a estar dedicado a la Unión Europea como sujeto político, a la Unión Europea como ámbito en el cual se van a producir transformaciones y que tiene una serie de fundamentos y una serie de objetivos primarios. Y vamos a tratar de ver cómo estos elementos de la Unión continúan, se modifican, a lo mejor dejan de tener sentido o adquieren nuevo sentido. Un segundo bloque en el que vamos a hablar de las dinámicas internas de la Unión y de cómo pueden estarse viendo modificadas en este escenario cambiante, dinámico y atropellado que estamos viviendo. Y un tercer bloque que va a tratar más bien de ubicar a la Unión Europea en el contexto global y ubicar a la Unión Europea dentro de la balanza de pesos internacional y, bueno, y el mundo absolutamente dinámico que tenemos en los últimos años y que se viene por delante. Estos tres bloques estarán divididos en dos partes. Una primera parte general con una pregunta bastante genérica que los invitados irán respondiendo en orden aproximadamente en dos o tres minutos. Y una segunda parte en la que se volcarán varias preguntas y varios conceptos para que los invitados puedan indagar y profundizar más en cinco o seis minutos. Por cuestiones de la plataforma y de las diferencias entre un debate online y un debate cara a cara. No va a haber, digamos, una suerte de debate en la que los invitados se interrumpan, lo cual sería fascinante, pero la verdad es que por la esencia misma de un debate de estas características en una plataforma online es bastante complicado, por lo cual vamos a apostar por un formato más, digamos, más ordenado y más estructurado en turnos. Así que, sin más, yo creo que podemos dar comienzo al debate. Como he dicho, el primer bloque va a tener que ver de la Unión Europea como sujeto político y lanzo una primera pregunta, un primer concepto general, que es, digamos, pensar qué profundidad ha tenido la implicación de la Unión Europea a la hora de atajar la pandemia, ¿no? De qué forma la Unión Europea se ha visto o se ha querido ver implicada, en contraste a lo mejor, con los estados nacionales, ¿no? Que, evidentemente, han tenido una implicación absoluta. Sin más, voy a dar la palabra a los invitados en el siguiente orden. Comenzará Jorge Tamames, continuará Marga, después Astrid y para cerrar Pablo. Así que, Jorge, la pregunta es esa. ¿Qué profundidad ha tenido la implicación de la Unión Europea en atajar la pandemia? Muy bien, pues, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos. Es un placer participar en este debate. Y, en respuesta a esta primera pregunta, creo que voy a empezar con una consideración, un par de consideraciones un poco generales, para ayudar a orientar el debate. Que es que, muchas veces, por ejemplo, cuando pensamos en la Unión Europea, pensamos como en una Unión que representa la suma de todos sus miembros y, por tanto, las expectativas que depositamos sobre ellas son bastante grandes. Entonces, cuando hablamos de la reacción o de las medidas que ha tomado la Unión Europea durante la pandemia, hay que tener en cuenta que, en la práctica, lo que es la Unión Europea, de verdad, es una cosa bastante pequeña. Esto se decía mucho durante el debate del Brexit, cuando muchos conservadores británicos dicen que la Unión Europea es un monstruo burocrático y tal. Y mucha gente contestaba, no, bueno, es que, en realidad, la Unión Europea es bastante pequeña. Cuando ves el volumen del funcionario que tiene, no es muy diferente a un equipo municipal de una ciudad grande. Y esto se presentaba como una cosa que hace la Unión Europea eficaz, pero, claro, en la práctica quiere decir que no es un superestado con la capacidad de abordar esta crisis como podría hacerlo China o como podría hacerlo un Estado nacional europeo. Entonces, en situaciones así, las dinámicas dentro de la Unión Europea son, en primer lugar, intergubernamentales antes que federales. Es decir, depende de las posiciones que lleve cada país cuando se reúnen, en el Consejo, antes que de lo que suceda en Bruselas con los propios órganos de la Unión o los que normalmente asociamos con lo que es la Unión Europea. Otra cosa que haría, que me parece importante, es diferenciar lo que es la Unión Europea en sí de la zona euro. Porque cuando hablamos de la zona euro sí que hay un montón de cosas en juego y a veces se confunde un poco el debate. Es decir, sale una reunión del eurogrupo que no es satisfactoria y el resultado es que la Unión Europea no funciona y no, es diferente. O sea, son diferentes niveles en los que hay que tener en cuenta que las dinámicas son distintas. Así en clave un poco, siendo muy rápido, de lo que es la zona euro, donde hay mucho en juego, siendo la versión más optimista, diría que la reacción inicial ante la crisis, tanto del Banco Central Europeo como incluso de las medidas que se han tomado a corto plazo, es mejor o es mejor que la que tuvo. Pero hay que tener en cuenta que 2010 ocurrió dos años después, las llegadas de la política de austeridad fueron dos años después del inicio de la crisis. Entonces habrá que ver a medio y largo plazo en qué se traduce eso. El problema de fondo que veo a nivel de cohesión europea es que la posición de países como Alemania o Holanda sigue siendo fundamentalmente la de oponerse a una mutualización de la deuda. Entonces parece que es otra vez como esta sensación de que se toman parches, que está bien, es mejor no tomarlos que no tomarlos, pero no existe un plan a la larga que permita abordar esta crisis de una manera sostenible. Muchas gracias, Jorge. Marga. Yo creo que Jorge avanza un concepto que me gustaría también compartir, es que Europa no es la Unión Europea y que la Unión Europea no es el euro. Eso es verdad, pero también es verdad que está tan interrelacionado que en un momento determinado cuando se toma alguna medida entre el eurogrupo afecta a la totalidad de la Unión Europea y sobre todo a la percepción que los ciudadanos de Europa tienen de cómo funciona ese organismo de soberanía compartida en el que por lo menos los países del sur de Europa entramos con muchísima alegría y con muchísimo entusiasmo. España siempre ha sido un país muy proeuropeo. Yo no sé si por ese complejo eterno de no haber entrado en la modernidad a tiempo que nos hacía mirar todas las cosas que venían de Europa como algo positivo. Yo creo que ha sido un desastre. Quiero decir, la Unión Europea en términos políticos puede ser que sea un enano o una organización muy pequeña, como plantea Jorge y tiene razón, pero en términos económicos y simbólicos es terriblemente importante. Y sobre todo lo es para los países del sur como el nuestro, que ha hecho de la dependencia económica y política del centro norte de Europa su forma de entender la política exterior durante los últimos 30 años, sobre todo los últimos 10 a partir de la aplicación de las políticas de austeridad. Yo creo que estamos viendo cambios, que es de lo que vamos a hablar ahora, de las declaraciones de Portugal, de Italia, de cómo se ha confrontado esa idea austericida por parte de la democracia negra que se ha conformado el ministro de Finanzas holandés, pero que no es más que una punta del iceberg de todo lo que hay detrás. Yo lo que creo es que la Unión Europea si no es cooperativa y solidaria no tiene sentido y como a tal lo van a percibir los ciudadanos europeos. Y creo que ese es el enorme riesgo y por otra parte una enorme ventaja, porque yo creo que estas crisis hay que verlas por lo menos desde la perspectiva de alguien de izquierdas como yo, como también una oportunidad. Un riesgo y una oportunidad. Y me gustaría que habláramos de todo eso durante esta hora y media porque de eso dependerá en gran parte también nuestro futuro, ¿no? Lo creo en serio. Astrid. Yo estoy de acuerdo en parte con Jorge y en parte con Marga. Es verdad lo que dice Jorge que realmente es mejor la reacción que ha tenido la Unión Europea ahora que en 2010. Al menos ha sido más rápida, pero eso no quiere decir que haya llegado a tiempo. Es decir, ha tenido como un perfil bajo durante quizá lo más importante y no ha sabido prever lo que se nos venía encima. Y estoy de acuerdo con Marga en que a lo mejor es un ente político muy pequeño, burocráticamente hablando, pero sin voz es muy grande y tiene los recursos más que de sobra para movilizar y sobre todo para hacer saber a las personas que la Unión Europea está ahí y que se puede contar con ella en este tipo de momentos en los que es más importante que nunca saber que hay solidaridad entre países de Europa. Entonces, para mí, la profundidad con la que ha actuado ha sido bastante poca porque ha sido básicamente cada país intentando salvarse a sí mismo sin mirar al vecino. Pablo, para cerrar este primer... Bueno, yo estoy prácticamente de acuerdo con todos los invitados. Yo diría, yo distinguí los varios que tienen dentro del mapa europeo por una parte la actuación que han llevado los Estados miembros, que como se ha visto, individual, sin tener en cuenta los demás Estados miembros de la Unión Europea, y por otra parte tendríamos lo que han hecho las instituciones europeas. Por una parte yo distinguiría a las federales, que sería el europeo, y por otra parte las consensuales, yo los llamaría el Consejo y el Eurogrupo. En el caso de las instituciones federales que han sido han resultado ser más efectivas. Sí que es verdad que se ha visto una ligera tibieza al principio, pero creo que han estado más a la altura que por ejemplo el Consejo del Eurogrupo. Y eso creo que es importante recalcarlo. En cuanto a las consensuales, pues al necesitar una mayoría unánime, pues se ha visto como Países Bajos o Alemania han bloqueado continuamente las propuestas que llegaban del sur. Yo diría que se ha demostrado que esas instituciones están siendo poco efectivas porque han retrasado los acuerdos y la actuación ante una crisis que va a cambiar directamente todo el panorama europeo. Yo creo que las claves están ahí. Sí, para continuar un poco en este bloque, Pablo ha mencionado justo ahora los ejemplos concretos de Alemania y de Países Bajos que a mí me parece especialmente fundamental sobre todo y para lanzar una de las dos ideas que os quiero lanzar ahora en este turno de cinco o seis minutos. Hemos visto en los últimos dos días un cambio de postura de países como Países Bajos o Alemania que habría que ver a la profundidad de ese cambio de postura pero como mínimo a nivel simbólico es relevante y yo quiero plantear las siguientes dos preguntas para estos cinco o seis minutos. Primero, ¿qué riesgos o digamos qué potenciales peligros creéis que Países Bajos como Países Bajos, Alemania, etcétera, han querido evitar con esta modificación tan de última hora? y también ¿qué intereses y objetivos estarían manteniendo a la Unión Europea existente en el medio plazo si parece evidente que los objetivos para los que se creó no terminan de operar como elemento determinante a la hora de que la Unión actúe en los distintos ámbitos? Entonces, esas son un poco las dos ideas que os lanzo aunque como ya he dicho al principio en estos cinco o seis minutos que vais a tener por persona ahora podéis profundizar un poco más en las ideas que ya habéis vertido podéis plantear otros debates que hay muchos muchos debates abiertos a este respecto. El orden de intervención en esta segunda parte del primer bloque va a ser el siguiente va a comenzar Marga va a seguir Astrid después Pablo y después como ya os he dicho antes os sigue dando el turno cada vez que concluya alguien así que si quieres empezar Marga Sí hay una me vais a permitir una medida muy crítica sobre todo lo que está pasando especialmente sorprendida frente al hecho de que frente a cosas que son muy evidentes me da la sensación de que los ciudadanos europeos y luego los españoles nos tragamos las metáforas con demasiada alegría la Unión Europea ha anunciado 500.000 millones de euros esta semana para paliar los efectos de la crisis y todo el mundo parece relativamente satisfecho como que da la sensación de que se ha tomado alguna medida y que de alguna forma eso realmente va a parar la crisis que nos viene encima en el momento en que haces una mínima lectura de en qué consisten esos 500.000 millones de euros te das cuenta de cómo estamos repitiendo los mismos errores que se cometieron en 2010 de esos 540.000 millones de euros a través de los fondos MEDE lo que plantean es que cada estado solo puede realmente pedir por decir de una manera el 2% de su PIB lo que significaría para España algo que es calderilla son 24.800 millones de euros atendidos al PIB de 2019 que en España realmente es muy muy poco dinero los otros 200.000 millones de euros repito la cifra 200.000 millones de euros prometidos por la Unión Europea estaban ya en los presupuestos comunitarios son fondos que ya estaba previsto que se destinebran para otra cosa que han decidido que se pueden utilizar para la futura reconversión que todavía no está discutida de qué es lo que puede significar y fundamentalmente porque luego los fondos SURE que son de 100.000 millones de euros que son estos que ya estaban contados dentro del pacto comunitario parten de una idea de que fundamentalmente pueden servir para financiar el sistema financiero bancario privado de la misma manera que tengo la misma mirada crítica con el anuncio que el gobierno de España hizo cuando anunció los 200.000 millones de euros que iban a poner en circulación para que España saliera de esta crisis cuando analizas mínimamente qué consiste ese dinero te das cuenta que no son 200.000 que son 114.000 que espera el gobierno que el resto lo ponga la banca privada y que son avales bancarios para un sistema financiero privado insisto en lo de privado porque la mayor barbaridad de la Unión Europea es que el Banco Central Europeo el dinero de todos los europeos no puede ser prestado a los estados volvemos a la perversión criminal y permitirme la palabra porque creo que en el caso de Grecia tuvo esas connotaciones en las cuales todo ese dinero va a una banca privada que sanea primero sus fondos y posteriormente financia préstamos es decir lo toma el dinero al 0% y los presta al 1, 2, 3, 4% haciendo enorme dinero y sobre todo un destrozo entiendo yo dentro de lo que es la capacidad soberana de los estados para decidir hacia donde dirigen su economía en un momento en el que entendemos que vamos a entrar en una enorme recesión quiero decir que tengo esta mirada crítica y a la vez creo que alertados de lo que ocurrió en 2010 como ha dicho Jorge antes espero que esto no vuelva a pasar y que en las siguientes reuniones que se tengan dentro de la comisión o dentro de los jefes de estado de la Unión Europea se puedan poner realmente límites se ha quedado un pequeño paso que es que Holanda lo que ha aceptado Holanda y me niego a llamarlo Países Bajos ya por cabreo es decir Holanda lo que ha dicho es que levanta la suspensión del pacto económico del pacto de estabilidad y crecimiento solo durante la duración de la crisis sanitaria yo lo que creo es de lo que se trata y me gustaría que habláramos de esto y si es posible de hacer de esta excepción durante la crisis algo permanente hay que acabar con la austeridad y creo que esta crisis puede dar por finalizado el pacto de estabilidad y crecimiento que tanto dolor ha traído el sur de Europa Astrid yo estoy de acuerdo con Marga en que hay que aportar una mirada crítica y sobre todo coger con pinzas el acuerdo al que se ha llegado porque por ejemplo cuando yo creo que Alemania y Holanda o Países Bajos han cambiado de postura y han aceptado finalmente el acuerdo porque el acuerdo está escrito lo suficientemente vago como para poder venderlo en todos los países como una victoria es decir en Holanda como al final se ha o sea ese anexo que dice que solamente se usará para la crisis del coronavirus mientras dure el coronavirus y que después los países se vuelven a someter organismos comunitarios de control de deuda eso Holanda lo puede vender como una victoria porque es que eso realmente qué significa es que no lo sabemos todavía y al igual que no sabemos qué significa mientras dure la crisis del coronavirus porque eso qué significa exactamente la crisis no está en el mismo punto en Italia como lo está en Finlandia como lo están Países Bajos o en Francia entonces es que eso es muy desigual entonces yo no creo realmente que Países Bajos y Alemania hayan cambiado su postura creo que el acuerdo se puede vender en todos los países como una victoria sin más Pablo bueno a mí me gustaría hablar un poco del antes del marco que he hecho de la división dentro de qué ha hecho cada institución o qué ha hecho los Estados miembros dentro de la crisis por ejemplo los Estados miembros diría que han actuado individualmente y sin tener en cuenta los demás cuando se han producido el cierre de fronteras o los confinamientos yo creo que eso ha hecho mucho daño a la cohesión dentro de la Unión ya de por sí bastante debilitada por otra parte tenemos el ejemplo paradigmático del principio cuando Italia pidió ayuda a los países de la Unión y fue denegada esa ayuda recordemos que Alemania y Francia denegó el exportar material sanitario a Italia y es evidente que luego sí que es verdad que luego pues cambiaron la postura y han hecho más cooperación pero yo creo que eso ha hecho mucho daño a lo que viene a las negociaciones y a cómo está respondiendo Italia ahora en cuanto a instituciones federales estoy hablando sobre todo de la comisión lo que ha hecho primero tuvo un comienzo muy tutubeante muy dudativo y yo creo que eso tiene que ver sobre todo por la poca experiencia de la nueva comisión de Bonderleyen y bueno sí que es verdad que luego puso en marcha políticas económicas y ejerce cierto liderazgo también con las pocas competencias que tiene respecto pero claro yo creo que la comisión de momento es muy dependiente de los estados miembros y ahora yo creo que se va a dirimir en un futuro según que haga que en la crisis qué clase de comisión vamos a tener si por una parte vamos a tener la que tenemos ahora dependiente de los estados miembros o por otra parte tendremos una comisión que sepa liderar o tenga una política autónoma y en cuanto a las instituciones consensuales el consejo del grupo al estar tan superditadas a los estados miembros como he dicho antes al final se han vuelto totalmente ineficaces y todas las proyectos que enviaba el sur han sido bloqueados sistémicamente por Alemania y Países Bajos sobre todo y claro yo creo que se está reforzando aún más la unión perdón la división que hay entre los estados miembros y yo creo que hay una cosa muy importante que atacar es que Alemania y Países Bajos no quieren que ninguna institución europea federal que funcione bajo voto cualificado tenga ninguna competencia respecto al gasto ¿por qué? porque se podría articular una mayoría de los países del sur y claro exactamente Alemania ni Países Bajos no quieren ni hablar de eso y por eso ahora mismo yo creo que se están poniendo también todas las decisiones en el consejo y también hay una cuestión que me gustaría resaltar que es el rol que está jugando el Parlamento Europeo de la institución que es ninguno básicamente es totalmente ha sido totalmente apartado por Países Bajos y Alemania como he dicho antes por su presidente que es italiano David Sassoli y se ha mostrado de acuerdo y apoyado lo que ha propuesto el sur y claro no quieren que otra institución europea haga de contrapeso frente a sus posiciones yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta en cuanto a si la posición de los Países Bajos y Alemania ha cambiado yo diría que no ha cambiado nada prácticamente quizás Alemania se ha moderado un poco respecto al principio pero yo no creo que haya cambiado nada Países Bajos ha tenido lo que quería hace un tiempo en la última reunión de Eurogrupo es decir focalizarse en la crisis sanitaria ellos lo que han dicho es solamente crisis sanitaria crisis económica ya veremos lo que hacemos y claro por eso yo diría que de momento no se han movido los que de momento han dejado más flexible el acuerdo han sido los países del sur pero yo creo que también eso es el hecho de que no estaba con los coronagonos por ejemplo sobre la mesa en esta última reunión de Eurogrupo y yo creo que también se dan cuenta los países del sur que esto es una batalla que va a ser larga y eso hay que negociarlo bien yo creo que eso es una cosa importante y en cuanto a qué interés es ahora mismo estar en la Unión para mantenerse yo primero por la inercia del proyecto ya de por sí y luego también barajaría diversos niveles por una parte los enemigos externos de la Unión destacaría por ejemplo Turquía y la puna que hay en el Mediterráneo Oriental luego la cuestión económica porque al final una salida de la Unión Europea significaría un shock económico muy fuerte que muchos estados que no podían aguantar y luego también hay que tener en cuenta la cuestión política yo creo que los países europeos saben perfectamente que uno a uno no tienen ningún peso dentro del panorama mundial actual pero que sí que dentro de un marco de la Unión Europea tienen algún peso alguna influencia dentro del sistema mundial así que es verdad que está como todos sabemos está decayendo y bueno también destacar que al fin y al cabo la Unión Europea sí que beneficia a algunos países por ejemplo que esto yo creo que es importante recalcárselo el mercado europeo el mercado común beneficia mucho a potencias exportadoras como Alemania y países bajos y eso es importante decírselo pero eso yo creo que lo voy a hablar posteriormente yo creo que es más o menos así si además alguna de estas de estas pinceladas que Pablo ha tirado estaban en la en uno de los artículos de Estituando la guerra creo que que son claves bastante importantes y bueno para cerrar el bloque Jorge yo quería volver a la a la pregunta que hacías Eduardo antes que es la de si si está cumpliendo la Unión Europea su propósito ¿no? si está siendo consecuente con su propósito y esto para mí es una gran incógnita porque yo creo que ninguno sabemos muy bien para qué sirve o cuál es el propósito no sé de la Unión Europea aquí normalmente hay dos respuestas una es la la respuesta más no sé como diría este Borrell eurobeata que es decir no la Unión Europea es maravillosa porque porque en Europa tenemos paz gracias a la Unión Europea ¿sabes? y no será que quieres una guerra y por eso si no te gusta Europa es un poco un chantaje argumentario porque en realidad si te paras a pensarlo si realmente quieres pensar en las razones por las que desde la Segunda Guerra Mundial no hay una guerra en Europa casi tendrías que estar más agradecido a la bomba atómica que la Unión Europea entonces es un razonamiento un poco tramposo luego está la otra forma de verlo que es decir no es que mira la Unión Europea es una creación de los mercados y es un instrumento neoliberal que solo sirve para privar de soberanía a los Estados miembros etcétera y el problema que le veo a esta otra visión que es como digamos la negativa es que es un poco funcionalista es decir cojo lo que es la Unión Europea ahora y lo proyecto hacia el pasado entonces como ahora efectivamente la Unión Europea es una unión neoliberal pues debe ser que siempre lo ha sido y esa era su finalidad que es un razonamiento un poco raro porque tú podrías decir lo mismo de cualquier Estado dentro de Europa podrías decir lo mismo por ejemplo del Estado en España durante las políticas públicas que ha hecho durante las últimas décadas ha venido en la función de potenciar a los mercados internacionales y debilitar el Estado del bienestar sin embargo poca gente dice bueno precisamente por esto hay que abolir el Estado en España o tenemos que acabar con él no la cuestión es en mi opinión o sea la pregunta que es un poco más interesante es cuando se cuando cambió el proyecto y se convierte en lo que es ahora yo creo que la respuesta está en parte en los años 70 y 80 y como la Unión Monetaria sobre todo después de la unificación alemana se planteó atendiendo a con un banco central europeo que iba a estar diseñado como el como el banco central alemán como el Bundesbank y que además coincidió esa década con los años 90 que es el punto ácido del neoliberalismo y demás entonces por reformular un poco tu pregunta por lo que hay que plantearnos es la Unión Europea y aquí hay dos tipos de respuestas que más o menos tienen que ver con la división que hay ahora mismo en el Eurogrupo esto lo explica bien creo que Enric Yuliana en el libro este que tiene con Pablo Iglesias dice que en el sur de Europa muchas veces concebimos la Unión Europea como si fuera el Imperio Romano otra vez como que tiene que ser una gran unidad política y una comunidad en común y en el norte de Europa muchas veces tienen una visión bastante más no sé si pragmática o bueno mira esto simplemente es un instrumento que nos es útil y comercialmente y es un proyecto económico que nos viene bien y pues es más instrumental digamos sin entrar a valorarlo entonces la cuestión es ¿qué queremos que sea la Unión Europea? ¿una unión política o un ejercicio de contabilidad? y eso es lo que se pone de manifiesto cada vez que hay choques en el Eurogrupo luego si tú te vas al origen del proyecto europeo puedes encontrar respuestas es decir a día de hoy o en lo que hemos visto en los últimos años parece que es más ese ejercicio de contabilidad de mantener las cuentas en orden y si no pues tienes un marco en el que te sanciono tienes que optar políticas de austeridad y no te queda más remedio que parece que la Unión Europea consiste en eso pero si vas a los orígenes del proceso de integración europea puedes encontrar mucho material que no apunta necesariamente en esa dirección entonces creo que ahí es donde hay que un poco como intervenir y rescatar el debate para hacerlo de una manera interesante que no sea simplemente quedarte en la Unión Europea es magnífica no debemos hacer ningún tipo de crítica porque eso está mal o una versión como fatalista en la que la Unión Europea siempre ha sido lo que es ahora Sí la verdad es que habéis planteado muchos temas interesantes y sobre todo creo que nadie ha gastado los 5 o 6 minutos del todo así que en este en este tercer en este segundo bloque si alguien piensa que se ha dejado algo en el tintero del primer bloque y quiere gastar un minuto dos minutos en apuntarlo no hay problema bueno como había dicho este segundo bloque en el que entramos ahora tiene mucho que ver o profundiza bastante en algo que ya se ha tocado que es los movimientos tectónicos a la interna de la Unión Europea las relaciones internas entre los países miembros y no solo de la Unión Europea de toda la Eurozona y yo quiero plantear una primera pregunta no quiero digamos sentar ninguna base os planteo algo muy alto porque creo que que puede haber argumentos muy interesantes y muy distintos en este aspecto que es que mapa de posiciones a la interna a la interna de Europa deja esta pandemia como queda dibujada digamos la correlación de fuerzas a muchos niveles a nivel simbólico a nivel económico a nivel político y para responder a esto el orden como siempre comenzará Astrid continuará Jorge después Pablo y Sierra Marga y si quieres empezar Astrid preguntas esa que mapa queda dibujado a la interna de Europa pues yo creo que siguiendo un poco la línea de la que hablaba Jorge yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo no es la unión que hay sino la unión que queremos que haya o la unión que pugnan los estados por tener porque se supone o al menos la idea inicial o la idea bonita eurobeata que diría Jorge es que la unión europea sea más que la suma de sus partes y que llegue a ser o que el objetivo a largo plazo es que pueda ser como una supraentidad política pero ahora es bastante menos que eso y hay veces que podríamos decir que es como un fantasma a merced de los estados nacionales y yo creo que el mapa interno que se dibuja es básicamente ahora mismo ese estados nacionales pugnando por sus intereses o por los intereses de a lo mejor un grupo de dos o tres países que quieren representar la totalidad de la unión pero un mapa interno de la unión europea como tal yo hoy por hoy no lo veo porque lo veo cada vez más dividido y cada vez que aparece en crisis como esta que no hemos parado de tener desde 2010 solamente ahonda más en las divisiones como dice Jorge de los países que quieren o que ven en la unión europea mucho más que un instrumento económico y los países que lo ven como un mero instrumento económico entonces yo creo que más o menos el mapa interno es ese es las políticas nacionales cobrando otra vez protagonismo en 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 la arena comunitaria Jorge bueno pues mira lo primero que voy a decir es que la verdad es que no tengo una respuesta a tu pregunta de dónde vamos a estar qué Europa va a quedar quiere decir estamos a 11 de abril entonces yo hace hace un mes y medio en lo que estaba pensando era en irme a Estados Unidos en noviembre a ver las elecciones porque pensaba que Bernie Sanders iba a ganar y sabes qué decir recuerdos de Vietnam no tengo ni idea nadie tiene ni idea diría un par de cosas una sobre el mapa interno me parece que el mapa interno que se ha dibujado ahora a raíz de esta crisis es un poco más esperanzador que el de 2010 por varios motivos en 2008 en realidad la reacción europea inicial a la crisis aunque algunos informes sobre todo el Bundesbank que así ya empezaban a alertar en 2009 contra una respuesta excesivamente keynesiana pero en general hasta finales de 2009 la reacción era de la posición no era de adoptar políticas de austeridad eso se agravó cuando se descubrió que bueno Grecia tenía un agujero contable que había ocultado con la ayuda de Goldman Sachs además y a partir de ahí se generó la crisis de la austeridad que además tenía un tono como muy moralizante se extrapolaba del ejemplo griego al resto de países de la periferia de la Unión Europea y además con una dinámica culturalista como de bueno es que pues es esta cultura mediterránea de bueno echarse la siesta ser corrupto etcétera que ya la conocemos bien claro con esta crisis es más difícil hacerlo o sea se ha intentado ¿no? los holandeses de hecho intentaron hacer algo preguntar ¿no? bueno ¿y cómo es que no tienen más en fiscal para adoptar estas políticas y rápidamente el primer ministro portugués dijo que era repugnante hacer esa no hayan tenido que pedir perdón que bueno pedir perdón y decir que lo sientes no es lo mismo que comprometerte con una posición que realmente ayude pero me parece que el mapa interno es más interesante es decir es que realmente esta vez Alemania y sus socios dentro de la zona euro que en realidad son Holanda Finlandia y Austria están en minoría y aquí hay dos posiciones que me parecen bastante relevantes dentro de ese mapa europeo la primera es la de Francia me parece que Francia es un país que siempre está como un poco pillado en el medio entre alinearse con Alemania y hacer como digamos de poli bueno frente al poli malo alemán es lo que hice digamos en la crisis de la austeridad o alinearse con el resto de países los podríamos llamar países del sur pero realmente ahora mismo en esta coalición hay países que no son solo del sur de Europa y parece que de momento la posición que está manteniendo Macron es la segunda esto es interesante porque realmente Macron muestra hasta qué punto es muy difícil obtener un compromiso alemán con otra gobernanza del euro incluso aunque seas el candidato ideal es decir cuando ahora dicen no es que a lo mejor si fuéramos menos corruptos los holandeses o los alemanes nos querrían apoyar más no es decir que Macron es alguien que ha hecho todos los deberes tal y como le pedían desde Berlín ha tomado un montón de políticas que han liberalizado la economía francesa que han laminado su popularidad y sin embargo no consigue obtener ese compromiso alemán entonces creo que ha llegado a un punto que es como posiciones de plantarse veremos cuánto aguanta otro caso que me llama mucho la atención es el de Irlanda que ha salido en defensa de los eurobonos cuando está junto con otros países nórdicos forma parte de la liga hanseática que es una coalición de la Unión Europea que lo que busca es limitar el gasto público adoptar una serie de cuentas austeras mercados abiertos y demás creo que esto tiene que ver con que perciben que en el fondo esa es la posición mayoritaria y la posición irlandesa si defiende a la minoría es vulnerable en el sentido de que al final del día son un paraíso fiscal al que les podemos literalmente pedir las cuentas el día de mañana si la cosa no sale bien la situación de Holanda en este sentido es bastante paradójica porque también están así pero han decidido alinearse o ser la posición más dura dentro del grupo que quiere comprometerse pero me parece que tenemos un poco creo que tenemos que creer esta correlación de fuerzas y dejar de pensar no somos solo los países del sur los que exigimos a los países dominantes de Europa no, realmente hay una mayoría que pide mucho de usar la deuda y entonces el debate que se plantea para mí es quién quiere estar dentro y quién no es decir es realmente un caso de que del euro se tienen que ir los países del sur de Europa como anteriormente o es que realmente países como Holanda no encajan si no quieren comprometerse con lo que supone una unión monetaria Sí, sí evidentemente el debate al respecto de bueno de quién tiene que quedarse o quién tiene que irse no sé si tanto dentro de la unión sino de los posiciones de los pensionamientos concebidos como legítimos en lo simbólico está absolutamente abierta continúa Pablo y después Marga Bueno a mí me gustaría seguir con lo que ha explicado Jorge me ha parecido que ha quedado bastantes claves y hacer la división claramente dentro del mapa europeo entre el norte y el sur el sur ya también meteríamos a Bélgica y Lussemburo que me parece bastante importante pero bueno yo voy a llamarlos del sur para simplificar un poco pero claro dentro de cada bando también nos encontramos que no somos líticos por ejemplo en el caso del norte sí que es verdad que Alemania o Finlandia o Austria le ha dado un par de toques a Países Bajos para que no sea tan beligerante y por el cambio por el sur quizás Italia está siendo la que tenga el rol de más beligerante o más radical como queramos llamarlo por cuestiones internas evidentemente y España y Francia han optado por una posición más moderada por así decirlo y yo creo que además hay una cosa que me parece importante que Jorge es que ha dicho Jorge antes que es que no estamos tan solos los del sur por ejemplo instituciones europeas como la comisión han abogado por un plan Marshall eso me parece bastante importante y luego me gustaría juntar un poco que así un poco grosso modo que discursos están reforzando yo diría que en clave interna de países yo diría que los que se están reforzando solo el discurso italiano dentro de Italia y hay que decirlo el de Países Bajos funciona en su país o sea yo creo que la población apoya ese tipo de discursos también se puede decir que se está reforzando un discurso quizás más moderado en el sentido de que bueno Francia, España, Alemania pues ha moderado un poco sus posturas más los primeros yo diría incluso y que sí que a lo mejor pueden estar dispuestos a realizar a hacer un acuerdo o ser más flexibles pero bueno yo creo que lo veremos según vaya pasando la crisis económica que de momento estamos en las puertas y yo más o menos dibujaría ese mapa ahora mismo para cerrar esta primera parte del bloque como ha dicho Marga una forma de verlo es hacer la lectura que vemos en los medios de comunicación del norte frente al sur de este sur latino que es un poco más vago y menos trabajador que ese norte calvinista que nos mira con cierto reproche yo creo que son metáforas falsas que pueden funcionar a nivel narrativo pero no se corresponde con una realidad que creo que tenemos que mirar en términos políticos y por supuesto en términos económicos no es que el sur por estar en el sur o estar más castigado económicamente tenga esta posición es que además tiene gobiernos progresistas quiero decir la posición de Antonio Costa tan aplaudida por España por cierto yo he visto un tuit que me ha muerto de risa después de las declaraciones del presidente de Portugal ayer llamando a Holanda a irse de la Unión Europea si no quiere como decía perfectamente ahora que hiciéramos una unión sin ellos había un tuit que decía este señor ¿de qué material le hacemos el monumento? o sea de bronce de hierro de oro porque creo que responde a un sentir de gran parte de gran parte de nosotros por otra parte en España tenemos afortunadamente un gobierno progresista y esto lo digo de verdad y no quiero ni imaginarme que hubiera sido esta crisis en Italia con Salvini de presidente Salvini de primer ministro ni imaginarme lo que hiciera tampoco creo que sea la posición de Macron ajena al hecho de que haya sido el país que ha subido las movilizaciones más grandes que ha vivido Francia en los últimos cinco años no solo con los chalecos amarillos sino con el tema de pensiones que hace que su gobierno tenga que tener una mirada social lo mismo puede pasar con Irlanda y con el empuje del Sinn Féin hay una mirada política que a mí me parece interesante porque esto no es una confrontación del norte y del sur esto es una confrontación contra el neoliberalismo impuesto desde la Unión Europea y los países del norte desde hace más de 20 años a toda la totalidad de la Unión Europea decía Astrid antes no ha habido una salida europea y cada país se ha buscado la vida claro Astrid pero es que yo creo que no quedaba otra ¿qué íbamos a hacer? quedarnos a esperar a que la Unión Europea tomara la sabia simple racional y sensible decisión de no competir los estados para comprar EPIs o para comprar respiradores como ocurre ahora si tuviéramos que esperar a la decisión tomada por unos organismos que están fundamentalmente liderados y manejados por el Bundestag no hay que olvidar que Ursula von der Leyen fue la ministra de defensa de Angela Merkel que las políticas de austeridad impuestas fundamentalmente por Alemania durante los años de la crisis económica no han variado en la mente dogmática desde mi punto de vista utilizo esta palabra con absoluto rigor dogmática de aquellos que defienden las alías neoliberales a crisis como esta frente a eso y lo he hecho antes y lo comparto la pugna está entre unas alías neoliberales es decir apliquemos las mismas medidas de austeridad que se aplicaron en 2010 con las consecuencias de sobra conocidas en el sur de Europa y una posición más inteligente que viene a hablar de cierto neokeinesianismo a la hora de entender que hay que volver a redefinir la necesidad de estados más fuertes que protejan a las poblaciones y menos mercado libre al albur de un sistema financiero que desde mi punto de vista es delincuente creo que esta y ninguna de las dos es la salida por la que yo abogaría ni la que en escena apura y creo que además la oportunidad que se abre es precisamente la de no repetir errores anteriores ni de los años 30 con un new deal en Estados Unidos al que todo el mundo hace referencia que podría ser quizá el ejemplo más válido para políticas progresistas ni tampoco un plan Marshall yo quiero recordar ahora que el plan Marshall por lo menos en España se aplicó con condiciones y las condiciones de nuestro país fueron las bases militares de la OTAN y la entrada de multinacionales de Estados Unidos para regir ciertos destinos de sectores estratégicos de nuestra economía creo que hay dos palabras que se están abriendo paso en el vocabulario europeo que es la buena noticia que me parece interesante una el paso atrás a las medidas de austeridad dos una revisión del keynesianismo que me parece un debate fascinante que creo que es el que hay que tener es decir qué papel tienen los estados Alemania es impresionante los sinvergüenzas que algunos pueden llegar a ser y perdonadme la palabra pero es que me enfada mucho o sea Alemania acaba de aprobar un paquete de medidas fiscales brutales para su propio país para salvarlo de la crisis económica anunciando incluso la nacionalización de empresas o incluso el que el estado compre empresas en crisis con la contrapartida que el estado puede decidir dónde están dónde van esos sectores estratégicos ellos que impulsan medidas neokeynesianas en su país impiden que esas medidas se hagan a nivel europeo me parece una contradicción insalvable y creo que ese debate es el interesante el menos políticas de austeridad el más definir qué papel podemos tener los estados para poder dirigir la economía de una manera no dejada al albur de la mano invisible del mercado y una tercera parte es el tipo de colaboración que queremos entre todos yo creo que Costa yo abrió ayer una ventana interesante que era la de por qué tienen que dirigir la Unión Europea estos es decir puede haber otro tipo de integración europea puede haber otro tipo de cooperación entre estados que queremos cooperar entre nosotros los estados del sur de Europa salvo la extrema derecha carpetotónica y ni siquiera Vox en España son tan animales plantean la salida autárquica pero ¿es posible otro tipo de cooperación? Hablaba hace poco que se está abriendo en Italia el debate sobre la posibilidad de hacer coronabonos pero solo de los países que queramos hacerlos del sur de Europa como una posibilidad teórica en la que avanzar nos falta un banco del sur o nos faltaría algún tipo de institución que lo pudiera canalizar pero creo que es el momento de imaginar una salida distinta a las salidas dogmáticas neoliberales impuestas en Europa en la década pasada y hasta día de hoy sufridas por todos nosotros y tampoco repetir la idea de un keynesianismo que si no va acompañado de unas fuertes inversiones públicas en reindustrialización y a la vez con un movimiento obrero bien organizado no tendrá los mismos resultados que tuvieron a partir del 45 abro estos debates que no son menores no 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 son menores pero nada de hecho decía Marga que le aterrorizaba pensar cómo habría sido la gestión de la crisis en Italia si quien hubiera estado gobernando hubiera sido Salvini que creo que solo hace falta mirar a América Latina y comparar por ejemplo cómo está gestionando el gobierno de Alberto Fernández en Argentina y compararlo con cómo lo está gestionando el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador y la comparación es absolutamente sangrante bueno se han abierto muchos debates para esta segunda parte del bloque por ejemplo Pablo planteaba la pregunta de los discursos que quedan reforzados después de esta crisis dentro de la Unión Europea que creo que es muy interesante y yo lanzaría dos preguntas más para este turno de 5 o 6 minutos en primer lugar evidentemente se están planteando alternativas que los países del sur de Europa podrían llevar a cabo pero creo que también es importante que discutamos teniendo en cuenta la correlación objetiva de fuerzas especialmente a nivel económico y de dependencia que se llama la que se dan a cabo entre los distintos países de la Unión qué límites podrían tener los estados del sur de Europa para confrontar o para digamos enfrentarse a determinadas decisiones de la Unión Europea o de los países de ese eje extraño entre Alemania países bajos etcétera y también aunque creo que va esta pregunta va bastante en la línea de los discursos que quedan reforzados pero qué países están recogiendo en esta crisis capital simbólico y legitimidad a la interna para futuras situaciones que se pueden dar en la Unión el orden de intervención anticipo ya va a ser va a comenzar Pablo después Jorge Marga y después así que Pablo si quieres comenzar he puesto varios temas encima de la mesa pero también en la ronda anterior de intervenciones se han puesto varios así que bueno a mí me gustaría hablar de los límites de los países del sur ¿cuáles son? Privalmente el principal límite es el voto de bloqueo continuo de Alemania o Países Bajos ese es el problema principal que tienen que en el consejo o en el grupo bloqueen todas las medidas que pongan sobre la mesa los países del sur llamados países del sur como hemos dicho no es tan simple ese bloque ¿qué pasa? yo creo que aquí los países del sur la estrategia que deberían llevar sería no solamente centrarse en cuestiones de solidaridad o éticas o morales que también yo creo que son importantes teniendo cuenta que supuestamente somos una unión sino digamos llevar un discurso más práctico primero llevar un proyecto ya hecho bien hecho decir claramente qué se quiere hacer cómo se quiere hacer y qué consecuencias va a tener o se puede tener para presentárselo a los países del norte y discutir sobre ello luego dejar bien claro a estos países que al final si caen los países del sur en una depresión económica esto no es que solamente sea cuestión de que perjudique a los países del sur sino es que van a perjudicar a los países del norte y mucho porque estamos hablando de un mercado común entonces si ellos no van a poder vender sus productos en nuestros mercados van a sufrir mucho y eso hay que tenerlo muy claro que esto no es una cuestión de que no es que son los países del sur los que tenemos que volver a ser rescatados no, no esto es una crisis que nos afecta a todos y también te afecta a ti porque no es una crisis sanitaria solamente va a ser una crisis económica muy dura entonces lo que estamos viendo ahora yo creo que el gran problema que hay dentro de la Unión Europea es su gran divergencia de opiniones y de posturas que esto no es que esto sea nuevo sino evidentemente esto lleva mucho tiempo así y yo diría que ahora se ha acentuado aún más con la crisis del coronavirus y yo creo que eso tiene que ver sobre todo con los distintos proyectos de integración dentro de la Unión Europea que hay ahora mismo sobre la mesa porque no es lo mismo el proyecto de integración en un país que en otro eso tiene que ver mucho que creo que lo comentaba Marga de cómo se ha vendido el proyecto de la Unión Europea en cada país en España como la llegada de la modernidad de la prosperidad entonces nos encontramos aquí ya otra vez los dos bandos por un lado podríamos hablar de la realidad hamseática con su ortodoxia fiscal que son los países del norte y los países del sur ahora dentro de la dentro del norte yo me gustaría centrarme en los Países Bajos y también hablar de decir que muchos países del norte no quieren más integración económica no quieren más integración política no están dispuestos ellos están contentos como están mientras que en el sur sí que se parece que se está abogando por ese camino ¿por qué tiene que ver? me gustaría comentar un poco la situación de Países Bajos para entender cuál es su posición primero tenemos que entender que tienen elecciones en un año y hay ya disputas dentro del gobierno de coalición porque tenemos por una parte el primer ministro Rute y el ministro de Finanzas Juextra que son de partidos diferentes y claro se van a disputar el liderazgo el año que viene y yo creo que eso tiene mucho que ver para ver quién suena más duro y quién va a ganar más capital político en ese sentido en el país luego tenemos por una parte el parlamento irlandés que votó en contra de los coronabonos y luego por otro lado tenemos la población irlandesa que yo creo que el sentir general es que no quiere ninguna mutualización de la deuda y no quiere más integración yo creo que eso es importante reseñarlo ahora el caso italiano que es la postura otra más beligerante por así decirlo yo creo que se explica mucho por su crisis por la crisis interna que sufre económica y social muy grave y también por la propia facilidad que tiene el propio gobierno de Conte y la posición pues estamos hablando de Salvini porque al final lo que está haciendo Salvini es aprovechar cualquier momento de debilidad de Roma en Bruselas para atacarle mirar el gobierno lo más posible y por ejemplo le hemos oído hablar en medios de comunicación de que están vendiendo el país yo creo que por eso eso explica mucho también la posición italiana y también hay que decir que también está creciendo el euroescepticismo perdón en Italia de hecho por la posición que han llevado los otros estados miembros y como al principio como comenté como se llevó asistencia a Italia eso es muy importante bueno me gustaría comentar también el rol por ejemplo de los partidos verdes ahora mismo que se está viendo que cada vez son más importantes en el norte de Europa y que están apoyando las tesis de los países del sur y apoyan una mayor integración y yo creo que los países del sur podrían encontrar aliados por esa parte sí se pueden producir alianzas ideológicas que desafíen un poco y que pueden ser bastante interesantes sobre todo teniendo en cuenta que hay determinadas posiciones políticas que están creciendo en determinadas ubicaciones de Europa para mí el caso de los partidos verdes en el norte es absolutamente crucial empezar a tenerlo en cuenta me gustaría terminar también resaltando el rol de los países de los partidos euroescépticos en el norte en el norte de Europa que también se ha tenido bastante poder por eso también tenemos que ver cómo se articula esa nueva integración europea y yo creo que como hemos comentado antes las alianzas con los partidos verdes son bastante importantes continúa Jorge bueno pues yo por retomar un poco el hilo vamos voy a seguir donde le dejo a Pablo con el tema un poco de Holanda porque aunque has preguntado por los límites en realidad Holanda e Italia realmente son como los extremos que fijan las posiciones un poco del debate la posición de Países Bajos es muy interesante porque lo comentábamos antes llega a España y le da un toque entonces como Alemania se ha desmarcado de las posiciones más duras oye pues mira los alemanes aquí pues dan una imagen de razonabilidad bueno pues creo que estaría muy bien que el supuesto es decir el bloque del sur como lo queramos llamar haga lo mismo por ejemplo con Italia que es nuestro caso digamos más díscolo y bueno nosotros pues juguemos con eso quiere decir usamos esa flexibilidad siempre y cuando quede muy clara una serie de condiciones que no se pueden quedar por el camino a mí por ejemplo lo que me inquieta de la última reunión del Eurogrupo es que aunque se han movilizado partidas de dinero y hay noticias que son positivas la sensación de fondo que tengo es que el empuje por una mutualización de una deuda pierde momento después de ese momento como que bueno ya lo veremos más adelante pero deja muy claro tanto Alemania como Holanda que eso es algo que no quieren entonces sí sí decimos que para nosotros es importante pero parece que el momento de excepcionalidad donde se podía probar eso de golpe se va desvaneciendo a lo mejor es que nunca se iba a probar eso de golpe también la integración europea siempre avanza pues eso pasó me parece que este debate como decía Pablo tenemos que plantearlo no como una cuestión moral que eso en España es que son muy catastrofistas o entramos como en la dinámica de pues qué mal esto no sé y plantearlo desde el punto de vista de una cuestión pragmática o incluso de eficiencia económica que es que si tú quieres una unión monetaria tienes que tener unos presupuestos comunes más grandes tienes que tener una unión fiscal y bancaria necesitas tener una mutualización de la deuda y transferencias de las regiones más ricas a las más pobres porque en eso en eso consiste una unión monetaria es decir la unión monetaria no es un punto de llegada cuando tienes un mercado muy eficiente que es lo que parece que piensan los los alemanes sino una base para construir un proyecto político y además es que lo necesitamos porque de esto hablaremos en el tercer bloque pero en este área internacional que nos encontramos si Europa no retiene un poco de acción los Estados Unidos por sí no los es muy probable dejar una marca en el escenario internacional bueno y ya aprovecho para meter estaba Pablo también el tema de los los eurobonos las opiniones en Alemania y Holanda bueno justo ahí le he echado un ojo a un estudio del Instituto Max Planck que decía que en Alemania en la crisis interior había una mayoría de votantes a los que les podrías haber presentado la idea de los eurobonos solo que depende un poco de cómo abordes el tema es que con esto nos pasa como con la inmigración que muchas veces las posiciones más ruidosas son las que son más estrientes porque están en contra y del otro lado pues hay silencio o es más dubitativo entonces asumimos que bueno es que toda la sociedad realmente detesta esta idea de los eurobonos en los países del norte y yo creo que esa es una es una percepción que a veces reniega un poco de la propia función que pueden tener los políticos para marcar un debate y plantear una cuestión de otra forma o sea esto no es simplemente dar dinero al sur esto es tener una unión monetaria funcional y ya por terminar decía Margo una cosa muy interesante sobre la recuperación de como propuestas keynesianas en la Unión Europea y la New Deal cuando pensamos en la New Deal siempre pensamos en los estímulos fiscales la Work Progress Administration el gobierno siendo activista una cosa muy interesante de la New Deal es que en realidad el impulso fiscal no llegó hasta los años 40 con la Segunda Guerra Mundial durante mucho tiempo sobre todo en la década de los 30 el principal impulso es una política monetaria más acomodaticia y de hecho en varios momentos intentan como dar marcha atrás en el 37 tiene una nueva recesión esto quiere decir que durante mucho tiempo el motor original de la New Deal fue muy importante el brazo monetario y realmente es lo que ha pasado en la crisis anterior y en esta es que donde donde ha venido las soluciones ha sido de los bancos centrales curiosamente de instituciones no electas y que son las más importantes para mantener en Europa Europa se mantiene unida gracias al Banco Central Europeo nos puede gustar más o menos pero es la institución más importante y la persona que ha mantenido Europa unida durante los últimos 10 años ha sido Mario Draghi entonces aún no hemos tenido la oportunidad pero hablemos después del Banco Central Europeo porque realmente aquí es donde está la clave del futuro o no futuro de qué tipo de futuro tendrá la Unión Europea Marga y luego cierra Astrid este bloque claro dice Jorge el Banco Central Europeo claro que sí de hecho Estados Unidos que puede emitir su propia moneda ha lanzado un plan de poner la máquina a trabajar de casi un billón de dólares para la recuperación económica lo mismo ha hecho el Reino Unido que también puede emitir su propia moneda haciendo bueno políticas que hace unos años nos dirían que sería uy sería generar inflación eso es un pecado mortal y el Banco Central Europeo lo sigue pensando y además no actúa como Banco Central ese es el problema del Banco Central Europeo y gran parte del problema que tiene la Unión Europea hoy está precisamente en la falta de democracia de un Banco Central de todos es que es increíble la racionalidad nos llevaría a decir que el Banco Central Europeo presta dinero a los estados incluso al 0% una medida que sería relativamente no fuera por supuesto dogmáticas insistenciales y defensa de la defensa creo que nos van a arrastrar la liga genciánica como vosotros lo llamáis nos van a arrastrar hasta que se haga evidente que esas políticas no van a funcionar va a ser más evidente y eso si lo comparto en la medida en la que este problema político porque es un problema económico pero es un problema político tenga una respuesta política más firme la diferencia con 2008 es que en 2008 en 2010 Grecia estaba sola y fue el único país que se enfrentó a la totalidad de los países de la Unión Europea hay que leer el libro de Varoufakis el de hay un adulto en la habitación para darte cuenta de que a pesar de que pensamos que esas reuniones son de gente muy sesuda muy inteligente muy encorbatada y con muchísimos másters están hablando de gente terriblemente dogmática y que responde en muchísimos casos a los intereses de sus partidos y de sus elecciones y aquí introduzco un elemento más del que no hemos hablado todavía antes de la crisis del coronavirus cualquier análisis sobre Europa después de las elecciones europeas de junio de 2019 venía marcado por el ascenso de la extrema derecha en muchísimos países sobre todo en el nuestro que no había habido hasta el ascenso terrible de una extrema derecha carpeta de tónica y brutal como es la de Vox ¿hasta qué punto la existencia de esa extrema derecha en España en Italia en Alemania en Francia no influyen los partidos que están en los gobiernos para tomar determinadas medidas o no lo creo de verdad creo que por una parte que esta crisis del coronavirus nos puede dar una oportunidad en el sentido de que gran parte del discurso neofascista era un discurso euroescéptico es decir tomaba sobre todo en los países del este narrativas delirantes que tenían que ver con la unidad nacional la grandeza nacional la raza nosotros los podemos o sea había que ir a escuchar en Checoslovaquia los discursos de la extrema derecha no hablemos de Hungría o de Polonia donde la irracionalidad una narrativa nacionalista impedía la posibilidad de discursos racionales sobre la defensa de la sanidad pública la educación pública por ejemplo y yo creo que esta crisis del coronavirus y algo pone encima de la mesa Edu ha hecho gente también creo que Astrid es que es obvia la necesidad de cooperación entre estados o sea de crisis globales como esta que no es casual tampoco que sea tan global obedece a una globalización capitalista que funciona de determinada manera es imposible salir solos hay una necesidad lógica racional sensible de salir de una manera cooperativa y de manera coordinada en la medida que la Unión Europea impida que eso ocurra va a dejar de tener sentido su existencia y va a haber mucha gente entre ellos algunos de nosotros que vamos a empezar a pensar en otros modelos de integración con otras bases por supuesto morales y otras bases de futuro ¿cómo debería ser ese plan que ha planteado Pablo que debería plantearse por lo menos desde el sur o por lo menos desde la progresía pues esto no es una cuestión de países es un problema biológico también de qué posiciones se podrían tener yo creo que hay una que es obvia y que hemos dado un pequeño pasito estos días y es insisto acabar con la austeridad y creo que no es menor el paso que se ha dado como aquí se ha dicho a la hora de que los fanáticos del del black zero lo llaman ¿no Jorge? el cero negro el cero estabilidad el que haya un equilibrio presupuestario igual a cero esos fanáticos hayan dado un paso atrás y digan bueno durante esta crisis permitiremos que eso no pase bueno yo espero que no vuelvan a la carga después de esa crisis que además se presume medianamente larga y podamos realmente invertir en lo que significa la posibilidad de endeudarse de los países con el análisis de deuda que da para otro programa Edu porque no es tan sencillo como un país endeuda y lo hace mal quiero decir hay muchas posibilidades de endeudarse de jugar con esa propia deuda que se lo digan los Estados Unidos y no y si no a la propia Alemania de lo que ocurrió después de la segunda guerra mundial en cualquier caso creo que hemos dado un paso el primer paso sería acabar con la austeridad y una vez acabado con la austeridad ese plan tendría que tener lógicamente dos medidas hay una demanda lógica e imperante de protección social fundamentalmente de reforzar los sistemas sanitarios públicos y creo que es una obviedad para todos los ciudadanos europeos espero que nadie lo discuta acompañado a esa necesidad de protección social va acompañado frente a crisis cíclicas que ya llevamos dos en diez años de las magnitudes que las vamos a dividir hace falta protecciones sociales más allá de un raquítico estado de bienestar y que tienen que ver con los debates de la renta mínima que tienen que ver con los debates salariales con las nuevas leyes del trabajo en una economía digitalizada con debates fascinantes que ponen encima de la mesa por no hablar de la sostenibilidad y el cambio climático que hay propuestas buenísimas encima de la mesa es que está muy teorizado ya es que de verdad que no es un tema del que haya que inventarse desde cero las propuestas que hay que salir es decir un estado social avanzado fuerte y cooperativo con otros estados lo primero acabado con la esteridad lo segundo avanzado en qué es o qué significa un estado social avanzado y por último donde yo creo que está el meollo de la cuestión que todo el mundo está pensando es cómo hay una reconstrucción productiva por lo menos en los países del sur de Europa yo ahí no tengo respuestas desde luego tengo algunas salidas como puedan ser el que no puede ser que un país como el nuestro haya tenido que ver como haya gente que muere porque no es capaz de producir respiradores no estamos hablando de un cómo decirlo de algo menor nuestro país que tiene empresas textiles muy fuerte ha tardado tres semanas en hacer mascarillas o sea tenemos un problema productivo y lo tiene también Italia pues para poder garantizar la protección de nuestras poblaciones y por supuesto avanzar en ciencia y tecnología y en innovación hay que ir a una cooperación que vaya más allá de prestar o no prestar dinero al Banco Central Europeo sino un planteamiento que se tuvo en Europa en los años 80 de reconstrucción productiva cuando se dieron los fondos estructurales ¿os acordáis? para la reconstrucción productiva del sur de Europa volver a retomar esas ideas que no fueron malas aunque en España yo creo que no se aplicaron como debieron pero en parte forman parte del proyecto de Felipe González de modernización del país no es algo menor algo hicieron quiero decir creo que esas tres propuestas fin del austericidio un estado social avanzado y la reconstrucción productiva deberían formar parte de ese plan que Pablo ha planteado que los países del sur deberían poner encima de la mesa con más decisión política de la que yo le veo a nuestra ministra Calviño pero eso es una opinión personal me comentaba antes de darle la palabra para cerrar a Astrid me comentaba por línea B por Telegram Jorge que tiene un pequeño apunte algo que se ha quedado en el tintero así que si lo quieres comentar rápido y ya damos la palabra a Astrid para cerrar el bloque para que no se quede si no un criterio que me surgía a propósito de la intervención de Varga que me parece muy positivo dos como grandes ortodoxias que se han roto en esta crisis o que se han terminado de romper una es la de como decías tú el Banco Inglaterra está haciendo básicamente imprimiendo dinero para que el gobierno pague sus cosas esto si tú sigues la teoría neoclásica es algo como la más ortodoxa en lo que representa el dinero es algo que es atroz porque el dinero en realidad es como una naranja que está ahí fuera y que si imprimes mucho se devalúa la naranja porque sabes que algunas son falsas porque no representan el número pero en realidad lo que estamos viendo es que el dinero es como un meme ese de que le da a los ordenadores y salen billetes y no tiene o sea realmente la concepción del dinero es bastante distinta a una especie de producto que tú tienes en el mercado y que se limita la segunda ortodoxia es lo que decías tú que es que me parece fascinante esto del cero negro el schwarzenull que es como la política del gobierno alemán de no endeudarse nunca o de tener siempre un presupuesto sin déficit pero os invito a que vayáis a Google y lo miréis porque además los funcionarios alemanes muchas veces lo celebraban y entonces a su anterior ministro de finanzas a Volkan Schäuble le hacían como una masa de gente gigante que hacía un cero negro inmenso o una estatua que es un cero inmenso y entonces mola porque es una cosa como de culto a la muerte casi es decir y yo pienso que si llegase alguien y lo encontrase un poco como las estatuas de la isla de Pascua dirían algo parecido como bueno esto era una gente supersticiosa que veneraba una especie de un cero de color negro porque no entendía cómo funcionaba la macronomía nada simplemente decir que aunque esas dos ortodoxias vuelen por los aires muchas veces y sobre todo en la izquierda es como pensar que como la ortodoxia ha revelado su incoherencia ya no puede volver a aplicarse pero eso no es así porque no necesariamente porque la gente no piensa en unas coordenadas de perfecta coherencia política es decir hemos hecho esto de manera coyuntural y el día de mañana pues volvemos con las políticas de austeridad y no ha cambiado nada eso también es posible y ya está Ya ahora sí planteabas una imagen realmente perturbadora apocalíptica casi bueno para cerrar ya ahora este segundo bloque y pasar al definitivo ahora sí Astrid Bueno yo quiero hacer varios apuntes el primero voy a empezar diciendo que yo soy un poco más optimista que Marga en el sentido de que no creo que la liga hanseática nos arrastre hasta que esto sea inevitable precisamente porque creo que uno de los discursos que está cobrando fuerza dentro de la Unión es el discurso de que la austeridad no ha funcionado no funcionó con la crisis de 2010 y de hecho los países que están cobrando importancia ahora mismo son los países que vienen como un poco con la lengua afuera por las políticas de austeridad que se han tenido que aplicar debido a la crisis de 2010 entonces yo creo que son ahora precisamente esos países y son como el ejemplo viviente de que eso no ha funcionado y que es lo que no se puede volver a aplicar porque justamente e irónicamente era el propio Banco Central Europeo el que decía que había que seguir invirtiendo y metiendo dinero en los sistemas sanitarios a países cuya austeridad les obligó en cierto modo a recortar justamente del gasto social entonces yo creo que uno de los discursos que cobra fuerza es ese el de que la austeridad no es la solución esta vez no fue en 2010 no fue en la crisis de 2008-2010 pero desde luego no es la solución ahora para la crisis económica que viene entonces yo por esa parte soy un poco más optimista y luego quería hacer un apunte sobre una pregunta que planteó Marga y que me gustaría responder un poco cerrar y es que evidentemente todos los países al final todos los gobiernos se deben a los intereses electorales que tienen luego en sus casas evidentemente que el ascenso de la extrema derecha en todos los países al final tiene consecuencias en las decisiones que se toman de forma comunitaria en Finlandia por ejemplo hay una coalición de cinco partidos de centro izquierda para dejar fuera la extrema derecha del gobierno porque es una de las fuerzas más fuertes bueno era una de las fuerzas más fuertes dentro del electorado entonces yo creo que cuando tú planteabas que hay una incoherencia en Alemania entre que ellos emitan o sea que ellos tengan emitan deuda y luego no lo permitan a nivel europeo yo creo que simplemente responde a un interés electoralista nacional igual que en muchísimos países en Italia igual como ha comentado Pablo por el tipo de coalición que tienen y lo que solo se obliga con la oposición de Salvini y eso ocurre en muchos países entonces yo creo que lo que ocurre a nivel comunitario es que al final del día a quienes tienen que rendir cuentas es a su propio electorado bueno sí evidentemente está la posibilidad igual no sé si creo que nos ha llegado a plantear de que determinados gobiernos dentro de Europa pueden estar en peligro por las coaliciones que han formado y por bueno y por las contradicciones internas que se pueden generar pasamos ya al tercer bloque al definitivo al que intenta encuadrar a la Unión Europea dentro de a la Unión Europea que se viene dentro de el mundo que se viene dentro del mapa mundi que se viene que evidentemente es dinámico que evidentemente está experimentando desde hace unos años con la absoluta velocidad de buque que está teniendo China en los mercados internacionales en el crecimiento de su PBI y yo quiero lanzar una primera pregunta general que creo que es absolutamente amplia y que da pie a un montón de interpretaciones y sobre todo que creo que habrá un debate que ya era fundamental antes de la crisis pero que hoy con los cambios que pueden producirse en determinadas dinámicas bilaterales o multilaterales en el mundo cobra más importancia que es qué posición va a ocupar la Unión Europea en el escenario global que es un escenario global emergente y que por lo tanto también daría que pensar hacia dónde va ese escenario global el orden de intervenciones para esta primer turno de dos minutitos va a comenzar Pablo va a continuar Marga Astrid y después Jorge así que si quieres darle Pablo adelante bueno yo diría ya de primeras que para mí ahora mismo este es el momento más crucial de la historia de la Unión Europea en estos momentos lo que se haga ahora va a dirimir el proyecto del futuro europeo del proyecto europeo perdón claro lo que hay que tener en cuenta es que dentro del marco de las grandes potencias la Unión Europea es la más débil políticamente y sobre todo militarmente y esto por qué es por lo que hemos hablado hasta la saciedad por la divergencia de posiciones y la división interna que tiene y claro aparte del frágil sentimiento europeo que tiene que ver con la anterior o frágil sentimiento europeo o inexistente en algunos casos y claro yo aquí más allá de los coronabonos o de la mutación de la deuda yo aquí planteo una pregunta que se tiene que hacer la Unión Europea que es ¿qué clase de actor quiere ser la Unión Europea en un futuro en el nuevo panorama mundial? yo creo que la respuesta a esa pregunta debe ser la clave por una parte tenemos la mentalidad del pasado que es la actual es decir el continuo declive y que se siga profundizando este declive por la crisis del coronavirus por otra parte pues aparte primero lo más importante quizás es sortear la crisis lo mejor posible entre todos que es alguna unión más cohesionada por así decirlo y luego un cambio de mentalidad dentro de las élites europeas en el sentido de pensar como grandes potencias dejar atrás la mentalidad del pasado y defender nuestros intereses como sociedad la cuestión es que yo creo que falta un proyecto europeo ahora mismo no hay proyecto europeo y yo creo que la clave es que la Unión Europea responda a esta pregunta que he hecho y en función de cómo responde a esa pregunta digamos su papel dentro de la balanza internacional será uno u otro Marga para continuar leí que Kissinger decía el otro día que esta crisis va a cambiar el orden mundial algo que a Astrid igual le interesa no lo sé yo creo que venía cambiando de antes y que esta crisis lo que puede hacer es acelerarlo en cierta medida yo no tengo no comparto del todo la visión que ha planteado Pablo en el sentido de que no tengo una visión nacionalista a mí no me importa tanto que la Unión Europea tenga peso y mucho menos como potencia a nivel internacional sino que tenga políticas sociales y que realmente proteja a sus habitantes y que lo haga de manera solidaria y coordinada con países del sur global es decir creo que es una mirada distinta si entramos en una competición sobre fortaleza económica con China y con Estados Unidos creo que Europa pierde su razón de ser en el sentido de haber sido durante muchos años el espacio del mundo donde más se protegían los derechos de los trabajadores y los derechos de las personas eso es lo que creo firmemente que el neoliberalismo y la austeridad ha atacado y creo que es un buen momento para plantear que la Europa que muchos queremos tiene más que ver con una Europa que cuida el medio ambiente a sus habitantes define la igualdad de la seguridad de estados fuertes que cooperan entre sí cooperan con el sur global que una cooperación dentro de una globalización capitalista que te va a exigir que no existan estados fuertes a mí el miedo que me da esta crisis no es tanto Europa sino el sistema mundo que creo que es a lo que se refería aquí es decir y como una posición austericida creo que Pablo ha acertado muchísimo diciendo una posición anclada en el pasado no entendiendo la realidad que está viviendo el mundo hoy defendiendo políticas anticuadas creo que van a hundar todavía más el descontrol del mundo y no sé tampoco es que antes lo hicieran muy bien las potencias como para que yo las echara de menos sinceramente creo que sería bueno utilizar esta crisis para volver a hablar de cooperación hablar de solidaridad hablar de personas hablar de estados que protejan y de estados que defiendan y sobre todo hablar de una forma distinta de relacionarnos a nivel de comercio y a nivel de relaciones de poder quiero decir el declive de los Estados Unidos en términos económicos frente a China se puede haber manifestado de manera política incluso económica de manera evidente pero nunca lo fue a nivel militar yo lo que recuerdo es que antes que esta crisis llegara vosotros que conocéis más el día a día de la Unión Europea igual me podéis corregir a mí me preocupó muchísimo un discurso que Juncker hizo antes de irse sobre el estado de la Unión el que venía a plantar una especie de militarización de la Unión Europea es decir como que el proyecto europeo frente a esta competencia entre Estados Unidos y China tenía también que ver con la capacidad militar en fin me pareció una propuesta absolutamente errática creo afortunadamente que esta crisis deshecha pero que nos lleva a una situación en la que creo que si vamos a volver a pensar el mundo en términos de potencias y en términos de cómo decirlo sin cambiar las reglas económicas que lo han regido nos equivocaremos nuevamente voy a decirlo de una manera más clara no me importa nada que Alemania sea una potencia económica mundial si a cambio no hay una defensa de los trabajadores europeos y de las capas populares creo y prefiero de largo que trabajemos en estados cooperativos y solidarios a que entremos en una competencia que a mi juicio no nos va a llevar a ninguna parte bastante interesante Astrid para continuar en esta introducción yo es que si te digo la verdad la pregunta tal y como la planteaste la de ¿qué posición va a ocupar la Unión Europea en el escenario mundial? a mí me da miedo responderla porque es que no lo sé es decir es que es muy pronto y yo pienso que los politólogos somos buenos analizando lo que ya ha pasado pero prediciendo somos tirando a malo entonces yo creo que depende un poco de lo que dice Pablo del proyecto europeo que salga de aquí del proyecto europeo que salga de esta crisis que es que acaba de empezar es que estamos ahora con la crisis sanitaria y después tendremos que afrontar la crisis económica y de lo que salga de ello la Unión Europea tendrá un peso u otro dentro del escenario mundial tal y como está planteado hoy pues un peso simbólico porque no tiene no tiene más fuerza ni más voluntad para tener otro tipo de protagonismo dentro del escenario internacional pero sí creo que es muy pronto para decir va a ser una cosa o si va a ser otra y para cerrar esta introducción Jorge y pasamos al siguiente me parece que en papel en papel la Unión Europea ya es como una superpotencia hay millones de habitantes mayor bloque comercial del mundo comentaba Pablo que es pequeña militarmente pero en agregado el gasto militar de la Unión Europea está a años luz del de Rusia por ejemplo el problema es otro problemas de cohesión otra cosa que decía Kissinger era me parece que lo decía Kissinger esto de si quiero hablar con Europa ¿a qué teléfono llamo? mientras Europa no esté cohesiando incluso el Estado de los mayores países de Europa Francia o Alemania que tienen poco que hacer cuando negocian cara a cara con un gigante como China o como es Estados Unidos entonces todo depende efectivamente de qué pase ahora y el objetivo para la Unión Europea no es otro que sobrevivir esto es un poco tautológico porque es como si sobrevive creo que saldrá más reforzada y si se vuelve a las políticas de austeridad del pasado me es muy difícil imaginar como una Unión Europea funcional creo que me parece que esto es pura especulación pero en un escenario así no es inconcebible que Italia por ejemplo sí que planteé salirse a la Unión Europea esta vez más en serio ¿qué podría ser Europa lo que tenemos? porque muchas veces queríamos no pues quiero que Europa sea una gran potencia quiero que Europa sea un lugar es decir creo que el modelo social europeo sí que es una idea muy importante para jugar con ella como un reclamo y una idea que nos puede gustar dentro y fuera de Europa básicamente el modelo social de la tradición históricamente de la socialdemocracia europea como diferente al capitalismo salvaje y demás pero cosas con las que realmente también puedo jugar pues la Unión Europea a día de hoy es una superpotencia regulatoria por ejemplo es muy buena marcando estándares de cuáles deben ser los estándares comerciales o de producción por ejemplo hiciese eso con un poco de cohesión sería capaz de cuando negocia con China por ejemplo tener políticas comerciales que reflejen unos valores determinados y permitan pues tener una manera nivelada de colaborar económicamente sobre todo porque a muchos otros países les interesa tener acceso al mercado europeo pero no plantearlo simplemente como una cuestión comercial y de un de un modelo de comercio que no protege en absoluto los derechos sociales sino partir de esa idea de una Europa de derechos sociales para jugar con las herramientas que tienen esa es una de ellas y la otra creo que a largo plazo la Unión Europea tendrá que plantearse cómo funciona una vez que sobreviva esta crisis a varios niveles es decir creo que va a ser una realidad que va a haber una zona euro más cohesionada porque realmente si no funciona como una unidad política con algo de cohesión es muy difícil mantener su viabilidad en el largo plazo pero creo que no el conjunto de la Unión Europea se sumará a esa iniciativa necesariamente entonces la Unión Europea creo que tiene que aprender a jugar con la idea de que va a haber Europas a varias velocidades de integración con un centro una Unión Europea que a lo mejor algunos estados siguen o no siguen esa primera línea y después otros un vecindario con el que está en la área social a partir de esta base Bueno yo creo que para este turno ya el último ya de todos este turno más en el que ya se puede profundizar más respecto a este tercer bloque quería plantear primero una pregunta que concreta bastante algo que ya hemos hablado y es digamos qué relación va a salir respecto de Europa respecto a China después de esta crisis no solo a nivel económico creo que a nivel cultural a nivel político es absolutamente crucial y una segunda pregunta que me parece personalmente verdaderamente crucial que es hay desde determinadas esferas de pensamiento se cree que Europa llevaba ya años perdiendo como esa suerte de de legitimidad o de liderazgo filosófico y doctrinal ¿no? en el mundo Europa que siempre había sido durante mucho tiempo o se había auto percibido durante mucho tiempo como una referencia de lo que es la norma de existir como sociedades políticas a partir de las cuales el resto se comparan y no sé si tenéis una impresión de que eso está cambiando de que Europa está perdiendo a velocidades tremendas ese carácter si es que alguna vez lo tuvo de no sé como de como de como digo como de liderazgo doctrinal ¿no? ¿no? esto es un poco la idea general que quiero plantear junto a quizás una profundización en las relaciones que pueden salir con China pero de nuevo podéis comentar las ideas que consideréis más relevantes el orden para estas intervenciones para las últimas ya va a comenzar Astrid después Pablo Jorge y cerrará el debate Marga así que Astrid ¿qué quieres? pues la pregunta que planteas la de si de una forma digamos cultural filosófica o doctrinal la Unión Europea va a perder o va a ganar fuerza yo creo que de nuevo depende del compromiso que salga ahora porque lo que está claro es que si ha perdido si alguna vez tuvo fuerza y la ha perdido en los últimos años es precisamente porque se ha llegado a la conclusión o se ha exportado la idea de que el recorte en el tejido social en el tejido que protege a los ciudadanos y a los trabajadores ese recorte a largo plazo no funciona entonces yo creo que dependiendo del discurso que finalmente gana y dependiendo de la Unión Europea que salga de esta crisis puede verse reforzada su imagen al exterior o no y lo que planteas sobre las relaciones bueno la relación con Estados Unidos tampoco se pasará por su momento de la crisis no es que la haya mejorado especialmente después de que Trump cancelara todos los vuelos con origen de la Unión Europea sin avisar a nadie de Europa entonces yo creo que pues eso no va a mejorar las relaciones si puede mejorar las relaciones con China especialmente después de que China se haya ofrecido a mandar ayuda porque yo creo que China ha entendido que al final cuando acabe la crisis ganan todos en el sistema económico mundial pero de nuevo digo que todo depende del tipo de unión que salga después de esta crisis de acuerdo para continuar Pablo bueno a mí me gusta yo creo o yo tengo la impresión de que a mí me da la impresión de que la Unión Europea nunca ha liderado prácticamente en el mundo o sea ni ha liderado antes ni ahora se espera y yo diría que siempre ha sido muy dependiente de Estados Unidos en ese sentido y por tanto yo creo que volviendo otra vez a lo que decía Astrid también es el tema de cómo va a salir la Unión Europea de aquí qué proyecto va a poner en marcha como he dicho antes seguimos con el tatu quo mentalidad del pasado pues nada yo diría que es un declive asegurado pues luego ya veremos si en medio plazo o largo pues se termina la Unión Europea o ya paremos lo que pasa y yo creo que me gustaría resaltar una cosa que sobre todo la batalla comunicativa que ha habido dentro de la Unión Europea contra Rusia yo creo que ahí una gran facilidad que tiene la Unión Europea es que no sabe vender su mensaje de ninguna manera porque todavía a lo mejor del ejército ruso por las calles de Italia que es una magia muy potente o de cómo llegaban los envíos de ayuda humanitaria por parte de China los médicos chinos mientras que parecía que Europa no hacía nada teníamos la reflexión de que Europa dónde estaba que nos está ayudando que ahí se ve como claramente no tiene ninguna estrategia comunicativa de decir bueno sí que estamos ayudando y aquí me gustaría detenerme en un ejemplo que considero paradigmático que en los primeros procesos de la crisis en China estoy hablando de enero febrero más o menos China pidió ayuda a la Unión Europea y la Unión Europea respondió y envió al médico lo que pasa es que según medios fuentes europeas y medios internacionales que han recogido esto China pidió a la Unión Europea que no publicitara esta ayuda por cuestiones internas y claro cuando se ha producido a la inversa no lo hemos visto eso al revés ha publicitado China ha publicitado su ayuda y dice ¿los chinos son malos? No es que yo creo que estamos viendo cómo el cambio esa mentalidad que tiene la Unión Europea no tiene muy claro cuáles son sus intereses no tiene muy claro cómo vender su mensaje y yo creo que es un ejemplo paradigmático ahora yo creo que la Unión Europea tiene que hacer un proyecto ambicioso en el sentido de que aparte del cambio de mentalidad como pesar de grandes potencias pero tener en cuenta de que ahora los paradigmas actuales de cómo está la Unión Europea construida que se tenga demasiado la Unión Europea igual no nos hemos dado cuenta que igual lo que necesitamos es más cohesión social dentro de la Unión Europea no nos damos cuenta que necesitamos una cooperación sanitaria porque es que ha visto un desastre absoluto y claro si vuelve a pasar una crisis así ¿qué vamos a hacer? ¿qué antes? cada uno por su lado o en cambio vamos a hacer una respuesta más coordinada que sería más efectiva además por tanto yo apuntaría que se necesita una reformación de Europa es una necesidad y por último ya por terminar respecto a las relaciones que va a tener con las distintas potencias yo diría que depende mucho de lo que haga la Unión Europea ahora obviamente pero no creo que cambie mucho en el sentido que a lo mejor si la Unión Europea se dividita cada vez más quizás la presión rusa quite las sanciones por la cuestión ucraniana pero bueno en cuanto a China yo diría incluso que dependiendo de cómo esté incluso pueda haber una gran influencia de Europa que sean a la influencia de China perdón no estoy hablando por ejemplo de la Europa de la Sede yo creo que una cosa que apuntó Marga al principio que yo creo que es algo que se está hablando y que es muy interesante que es igual es el momento de la relocalización porque en el momento en que nos ha tocado producir el material médico hemos tenido que hablar con China y no hemos podido hacerlo nosotros que somos supuestamente una potencia una potencia mundial la Unión Europea yo creo que es algo que se ha puesto sobre la mesa que me parece muy interesante y que yo espero que sea a lo futuro y por último en cuestión de Estados Unidos yo creo que depende primero otra vez me repito qué haga la Unión Europea y sobre todo cómo va a salir Estados Unidos de la crisis me refiero o socialmente económicamente y teniendo en cuenta que tenemos elecciones en noviembre qué va a pasar dependiendo de quién se siente la caza blanca yo creo que las relaciones con Estados Unidos serán diferentes así que yo diría que más o menos las pizaras están ahí si es que totalmente los movimientos adentro de Estados Unidos si nos parecen una barbaridad en Europa en Estados Unidos van a ser también absolutamente traumáticos bueno continúa Jorge para que después ya definitivamente cierre y amarga así que Jorge bueno pues mira voy a empezar por el final lo que fieste de liderazgo normativo como de ideas mira yo creo que es un concepto que es un proceso de consumo interno los Jürgen Habermas y cuatro más no se lo llegamos a creer es decir ese mensaje tiene fuerza en tanto que nosotros como europeos nos haga ilusión en el proyecto europeo y creamos que realmente Europa representa una serie de valores que merece conservar como digamos el modelo social europeo el problema es que últimamente pues no son muy buenos tiempos para ese modelo social y una prueba de ello son por ejemplo tanto la crisis de 2008 como la actual en 2008 no sé si os acordáis pero inicialmente lo que decían los políticos alemanes es que aquello era una crisis del capitalismo anglosajón del capitalismo financiero anglosajón porque es decir donde tienen a Wall Street desbocada y bueno en Europa no es así porque tenemos pues hacemos coches y cosas de verdad bueno resultó que el sector financiero europeo estrictamente los bancos alemanes estaban absolutamente invidicados en el mercado inmobiliario estadounidense y no había esa diferencia entre el modelo europeo y el americano estaban absolutamente entrelazados y ahora nos acaba de pasar algo parecido que es que hemos visto cómo se acercaba cámara lenta esta crisis y aquello era una cosa que pasaba en China y era muy interesante leer sobre lo que hacían los chinos tomar estas medidas y una cosa que pensamos que nunca iba a llegar aquí y que cuando ha llegado estamos viendo que no estábamos tan bien preparados para lidiar con ella en absoluto aunque diría que aquí el modelo de cómo gestionarlo bien no es tanto China como otros países vecindarios como Corea del Sur y demás pero bueno volver a la relación o sea digamos el lugar de Europa en el mundo en relación con estos dos países que mencionaba China y Estados Unidos es un poco como la pinza en la que la Unión Europea se encuentra ahora como en medio de una manera incómoda creo que la relación va a venir determinada efectivamente en primer lugar por lo que la Unión la propia Europea haga para salir de la crisis actual pero más allá de eso creo que por centrarme en algo un poco específico este año diría que hay dos fechas fundamentales una es como ya ha dicho Pablo las elecciones en noviembre la Unión Europea siempre ha ido un poco es verdad en cuestiones geopolíticas o internacionales a rebufo Estados Unidos y con Donald Trump eso le genera una profunda incomodidad y ya no es así pero yo creo que en Europa hay mucha gente que desearía que en la Casa Blanca volviese a haber una especie de pues siente que marcarse una imagen de normalidad un poco como hizo Obama después de Bush pero bueno ahora mismo las elecciones estadounidenses son una gran incógnita yo no tengo ni idea de qué pasará de aquí a noviembre así que es difícil determinar la otra fecha clave es en septiembre bueno en otoño hay una cumbre importante europea de una cumbre Europa-China en Leipzig que van los chinos los alemanes perdón han organizado con mucho esfuerzo porque consideran que es la primera cumbre de los 27 Estados miembros de la Unión de tú a tú con China en una sola cumbre y de la que se espera sacar una serie de acuerdos que ahora mismo pues parece complicados de desarrollar porque esta crisis también los impide impide avanzar con los temas la relación de Alemania con China es muy interesante de examinar porque han pasado de querer tener la mayor interacción económica posible con ellos a en los últimos años empezar a preocuparse pues porque los chinos en las cadenas de producción globales escalan pasos de valor a una velocidad que ellos jamás porque le roban patentes en fin por una serie porque hacen una serie de inversiones estratégicas en Europa que a los alemanes les empiezan a inquietar incluido pues en firmas de robótica alemanas o digamos lo que ellos consideran las joyas de la corona de su sector industrial y de repente no les gusta lo que pasa es que llevan mucho tiempo ciñendo es una idea de capitalismo de libre mercado en el que no se interviene porque no hay necesariamente cuestiones estratégicas y están descubriendo y que para evitar que eso sea así ya no basta solo con que Alemania se plante sino que necesita apoyo a nivel europeo la cuestión es veremos si esto llega tarde y mal pero creo que esas son las dos fechas a tener en cuenta a lo largo de este año Ok pues para cerrar ya definitivamente el debate Marga Adelante Qué honor gracias no sé muy bien cómo acabarlo lo diría solo Edu ha planteado una pregunta que me ha generado una inquietud y es cuando has dicho que Europa era como la norma del mundo es decir la sociedad occidental europea como la panacea de cómo deben funcionar las cosas cómo la democracia solo se entiende en todo el mundo ahora como la democracia del parlamento británico con dos grandes partidos y un parlamento como la única economía posible que tras la caída del muro es la economía occidental yo creo que para la respuesta a esa pregunta hay que leerse por el bien del imperio de Josep Fontana que habla de lo que ha significado el imperio americano desde 1945 hasta ahora y sobre todo con algo que yo creo que a Pablo le va a interesar que es el dominio de la narrativa cultural es decir la enorme hegemonía cultural que impone valores impone miradas y sobre todo impone expectativas de futuro o no como las que estamos viviendo por parte de quien controla esas narrativas que no es China es Estados Unidos y como Europa yo creo que que bueno que tiene la visión lógicamente de los gobiernos europeos las élites europeas absolutamente atlantista y que creo que se va a seguir manteniendo creo que obedece más la imagen que refleja Europa era la imagen imperial es decir Europa era el centro del mundo porque era el centro de los imperios y por supuesto no queremos volver ahí ni muchísimo menos basta con echarle una vistaza a cualquier estudio colonial para saber que es una forma de entender el mundo a la que no queremos volver yo creo que China lo que ha planteado con la ruta de la seda es un reto cuya negativa a discutirlo por parte de algunos gobiernos de Europa Occidental me ha parecido miope solo que sea una panacea el debate con los chinos cuando les propusieron entrar en la ruta de la seda cuando Salvini firmó entrar en la ruta de la seda y eso no está ajeno al hecho de que China ha ayudado a Italia de una manera preferencial durante esta crisis no me parece ni bien ni mal lo estoy escribiendo solamente y lo que digo es que lo que no va a volver a pasar y eso es lo único creo que estoy de acuerdo con Henry Kissinger en toda su vida es que vamos a entrar en una nueva era y que son más incógnitas que certezas Astrid ha hecho yo creo la reflexión más lúcida de toda la conversación cuando he dicho no tengo la respuesta yo estoy con Astrid no tengo la respuesta pero quizá la única que tengo es que no va a volver al mundo como antes y que pretenda volver a una mirada imperial como la liga hansianica o quienes pretendan como Boris Johnson una alianza atlantista dando la espalda a la cooperación europea o como nosotros desde España y nuestra privilegiada posición geopolítica le demos la espalda al sur o a América Latina nos equivocaremos yo espero que en esta nueva era los ciudadanos pintemos más que las élites la gente progresista y izquierda pinte más en los gobiernos influyamos para un futuro que no tenga nada que ver con ese pasado no solo el imperial sino el de austericida el de un iliberalismo que creo sinceramente que ha generado demasiado dolor como para que pensemos a volver a él y sí que le echemos toda la imaginación posible que la tenemos y mucha mucha inteligencia y mucho talento para poder pensar formas imaginativas de salir de esta crisis de tal manera que no paguemos siempre los mismos sino que por una vez podamos salir con un modelo social avanzado europeo que creo que puede ayudar muchísimo más que el modelo chino o el modelo estadounidense Bueno ha estado fascinante el debate hemos cumplido con el horario que nos habíamos planteado con la duración de la hora y media que creo que si somos todos consumidores habituales de debates de este estilo sabemos que es un verdadero logro así que bueno agradecer a todas y todos los que han estado siguiéndolo en Twitch y han estado comentándolo y evidentemente agradecer a Pablo a Jorge a Astrid y a Marga por venir por charlar de estas cuestiones que evidentemente requieren que las estemos conversando desde ya aunque evidentemente estoy absolutamente de acuerdo que hay un montón de cuestiones que sencillamente no tenemos la respuesta porque pueden cambiar en cuestión de días y porque la velocidad como he dicho antes de los acontecimientos a día de hoy es una velocidad de crucero así que bueno muchas gracias iba a dejar un minutito aprovechando que aprovechando que hemos cumplido bien con el tiempo y para romper que esto sea un debate normal y que por ende nos pasemos un poquito del tiempo pues había pensado dejaros un último minuto para cerrar que si quiere empezar Astrid alguna reflexión alguna conclusión bueno en primer lugar gracias por haberme invitado ha sido un placer compartir debate con gente tan simpática como dijo Jorge y dar la chapandemia y solamente quería decir que evidentemente la crisis es como un punto de inflexión para decidir si la Europa que importa es la Europa como dice Marga de los mercados o de la gente yo creo que debería ganar la Europa de la gente y la Europa del tejido social si queremos que la Unión Europea tenga futuro a largo plazo Marga yo seré este último minuto para decir que usemos este confinamiento para hacer estas cosas para debatir para conocernos para aprender yo he aprendido mucho con todos vosotros y para ver vídeos de mucha gente discutiendo y una de las cosas que más orgulloso estoy de este país es de la cantidad de gente joven como vosotros que tiene tanta inteligencia y tantas ganas de aportar en un proyecto común o sea que muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por escucharnos a ti por estar Marga Pablo bueno primero dar las gracias por la invitación y nada decir que me lo he pasado muy bien la verdad y bueno ya para un dejar un mensaje de esperanza que yo espero sinceramente que este momento signifique una refundación de Europa para una Europa sinceramente para una sociedad mejor y es mi deseo sinceramente a ver qué pasa ya luego el último minuto Jorge pues nada la verdad es que me toca cerrar y no tengo absolutamente nada que decir en plan creo que ya lo habéis dicho todos muy bien los demás muchas gracias por invitarme disfruta mucho el debate y esta iniciativa que habéis montado que me parece que me está gustando mucho seguir y nada no pienso reiterar nada de no aprovechemos esta crisis para que nos vaya mejor no no bueno aprovechemos la crisis para popularizar la imagen del meme de la impresora de los billetes que hay a partir de ahí ya pues todo bueno cierro coincido con Marga que hay que aprovechar esta cuarentena para leer para pensar y para ver contenido de este tipo como el que estamos sacando hoy en el Instituto de Estudios Culturales Cambio Social y nada más cerramos con esto muchas gracias a todas y a todos y nos estamos leyendo y viendo cuidaros mucho muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias